Música Retama negra, Citisus escoparium link Es originaria de las colinas secas y aisladas de Europa. El aspecto del arbusto puede ser variable dependiendo del terreno y del viento. Puede ser en pie rígido, erguido o arrastrarse en terrenos sobre todo rípidos. Puede alcanzar hasta los 2 metros y medio los ramos gruesos, hojas pequeñísimas, flores que no superan los 3 centímetros. Las flores hermafroditas de color amarillo intenso poseen 5 pétalos a forma de mariposa. Se usan las flores y los ramos jóvenes. Recolección durante la primavera. Conservación, se dejan secar a la sombra, tanto flores como ramitos y se deben proteger del polvo y de la humedad. Curiosidades, esta planta posee la capacidad de enriquecer el terreno de azoto y aumentar la fertilidad. Su nombre significa similar a una escoba, debido a que sus ramos no se queman fácilmente. Venían utilizados para realizar escobas, tanto para limpiar chimeneas, hornos a leña, etc. Propiedades terapéuticas. Cardiotónico-diurético-declorurante. Sirve para resolver obstrucciones de vaso e hígado, paralitiasis, taquicardia, edema, gota, vasoconstrictor, insuficiencia renal, pulmonitis, es depurativa, para reumatismo articular, espasmolítica, hidropecía y para la hipotensión arterial, es decir, la presión demasiado baja. Modos de uso. Primer modo infusión. Una cuchara pequeña de café de hojas secas y desmenuzadas en una taza de agua hervida. Se reposa 15 minutos y se bebe una taza al día. Segundo modo de cocción. Una cuchara pequeña de flores y ramitos finos desmenuzados finamente en una taza de agua fría. Se hacen hervir por unos minutos y se deja enfriar. Se bebe una taza al día. Tercer modo vino. Maceración de 40 gramos de flores secas por una semana. Se deja en maceración en un litro de vino blanco de alto grado alcohólico de buena cualidad. Filtrar y después beber un vasito de licor al día. Algunas curiosidades de esta planta es que los ramitos, los tallos son altamente abortivos. Están prohibidos, no se usa en fitoterapia los ramos, solamente las hojas pequeñas y las flores. La otra razón por la cual no se utilizan los ramos es que puede ser peligroso por su alto grado de toxicidad. Las flores pequeñas que están en estado de botón cerraditas se pueden dejar secar y después poner bajo aceite de oliva y guardar en vasitos pequeños usando un poquito de flores en la ensalada como si fueran alcaparras. Otra curiosidad, ya lo habíamos dicho, era el hecho de que esta planta se puede utilizar para fabricar escobas. Tiene un bajo grado de combustión, por lo tanto se quema de manera muy lenta. Es una planta que se utiliza para fabricar el carbón. Se ponen pequeños ramitos en la parte superior del carbón para que se cree el carbón de manera más efectiva. Es una planta que crece en modo espontáneo, no tiene problemas de extinción. No es una planta exigente de terrenos. Crece en terrenos secos y en las colinas. Por lo tanto, es bastante fuerte. Crece en cualquier parte. También posee más de 20 alcaloides. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las dosis. De hecho, guarden muy atentamente el video y seguir las indicaciones al pie de la letra. No tomar más de una taza al día y no agregar más de una cucharita pequeña del tamaño de la cuchara de café. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.